Bueno, acá va el remate de Darío Benedetto, casi se lo saca el arquero, lo tuvo que patear bien ajustado porque el arquero campaña ya tapó una sobre todo clave, es el mejor arquero de Argentina, es uruguayo con el mejor de Argentina, pero bueno acá Benedetto la ajusta a un palo, se tira muy bien el arquero, casi llega, bueno y lo pone 1 a 0 a Boca, merecido, Boca le tuvo varias, bueno acá con un penal claro.